En el Colegio El Rosario del municipio de Itagüí, los profesores están preocupados por los alimentos que consumen los niños, niñas y adolescentes. Por esto, inician una campaña de comida rica y saludable. Juanita, la monitora de educación física, quiere realizar un juego tipo simulación, donde se muestren los beneficios de una alimentación saludable y de realizar ejercicio. Juanita analiza el problema y busca la manera de resolverlo. Explora información sobre la obesidad y hábitos de vida saludable para poder plantear el juego tipo simulador. Propone la solución en una hoja de papel. Después, construye el simulador utilizando Scratch. ¿En qué consiste la simulación que propone Juanita? En este juego, un niño o niña tiene la posibilidad de comer diferentes alimentos, saludables y otros poco saludables, mientras ejercita en una pista de atletismo, con el objetivo de encontrar un balance entre lo que consume y la energía que gasta recorriendo en la pista. Cuando está listo, lo divulga con sus profesores y compañeros en la institución. ¿Tienes alguna pregunta o problema sobre deportes que quieras resolver? Piensa bien. Explora el material que encontrarás a continuación.